De estructura, a ver cara dura Que vas a hacer, lo que no dura una cara Genero estructura, pero recién es la primera Mejor espera, que voy a hacer en la víspera de espera Como la big pa' acabar tinta Esto es instinto de langa Caen en la trampa porque pintan Están en la cripta si llueve Vean si es jueves, para mi es parte 13 Porque aparecen en la escena y recitan Versos que es aquí en aquella cita Aunque la flor si no es una cita de café marchita Estoy detrás, detrás como enhebrar Para hacer mover esa aguja del tiempo De 100% está del 100% Pero genero al tejo ¡Vamos! Pero eso no es más plebe Entonces yo sería algo por el tiempo Jamás vas a lograr detenerme Yo lo puedo hacer tranquilo con esta buena habilidad Yo no prospero, pro espero, soy pro Y espero lo de sinónimo de tu prosperidad Así que bueno hermano, solamente tengo habilidad A vos te gusta, no voy a retinear A mi tampoco, loco, loco, los combos como están Con vos como están, con las compas no Estoy grabando mi compás Vos no sos mi compa, pero acá te vas Así que hermano, puedo hacerlo bien Como siempre es más plebe Puedo hacerlo tranquilo Hoy ya ni siquiera es viernes Hermano, yo te rapeo Como raspeo y como te puedes Mira las estrellas Y cuéntala si puedes ¡Tiempo! ¡Aplausos, macho! ¡Un beat para la vuelta! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡M Las chupís, que se fríen los competidores! Podén un abrazo, man ¡Aplausos! ¡Está chupando a mi fucker! ¡Agelo va chupío! ¡Dos! 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 ¡Ager! ¡Dos! ¡Dos! ¡ 통a distinguish! ¡Dos! Sé que el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza Y el que no conoce hip hop es el que no tira rimas sin consciencia Después yo demostra más tranquilo la valentía ¿A que no? Si, la simona es grande, santo desconfía Y cuando el vive es ingrato aparece la jerarquía Hermano, te puedo demostrar, tranquilo la monotonía No soy el mono teudo, soy el todo modo De todos modos me doy modos para matarte a sangre fría Así que bueno hermano, voy a mostrarte lo que es mi Alejandría ¿Querés así? Hacerlo bien con ese buen nivel Yo soy libertad que homenaje como Carlitos Gardel Así voy a demostrarme siempre que puedo rapearme en el andén Conocimiento, conocí y siento, pero no van a vencer ¡Cambio! Preparada de ayer, tráete la de hoy Que lo que decís no me suena en la ocasión Conbo, con combo y con provoco Ocasionalmente provoco, deformo otro la ocarina de esta peón ¡No me sirve bojón! Soy la misma mierda que escuché en la barra anterior Vas a pedirme hasta perdón No se grito pero reza señor Que voy a hacer que se apague en la ráfaga Dispara tanta ráfaga Te encanta cepla, voy a estructurar hasta que me pidas perdón Subir el altavoz Porque te incomodo Rapeaste 30 de ida a la vuelta Bajaste el tono No me sirve porque te incomodo Tengo dos brazos y golpeo a cuatro fuerte como fuese el coro Que rotabas incomodo A tonto como vos que me bajo el micro Tiempo, aplausos Wachers Jurado, honorable, magnífico de la fecha A la cuenta De Jauría, clasificatoria, supremacía, sí para quien está sacando la cuenta A la cuenta de 3, 2, 1 Cuatro por cuatro No amigo, primera Bip No sé No turna Guardo, tiró con vino, ¿verdad? Acá es el texto Amigo, que llame la gente Que tire ahí No, tirá ahí No, tirá ahí No, tirá ahí Es que no quita la mamá del gordo No coge Pero tú eso es una teoría Por eso usted va mal Lo mío es un hecho animal Como que está el Bayern vacían Porque parto a la mitad Es un sentido literal Usted cuesta A mí nada me cuesta Porque siempre le pego la instrumental Y cuando alguien dice cosas situacionales Tiene un nombre Se llaman alfabeto funcional Por eso es que le rimo a la gente Siempre huirá en mostrarle este mensaje Al alfabeto funcional El 4x4 no quieras más Voy a funcionar hasta que no quieras más Repete y la barra es un hecho Sigue siendo tan literal Como la anterior respuesta Pasaste y eso no fue una buena competencia Hombre que rima es por experiencia Y hombre que grita es por impotencia Así como siempre le rimo en la competencia Te gano bien con nivel y con demencia Con demencia que hablar Que pensar que es la conciencia Que grita porque tiene ausencia Voy a gritar y ganar Que quede de experiencia La repetiste pero no hasta una más De la cuenta De la cuenta si yo sé lo que hago Tantos días en mi cuarto Diciendo, pensando en lo que valgo Diciendo que sí hermano Siempre voy a rapear lo lógico Ninguno somos Dios Pero yo estoy lleno de propósitos Está lleno de propósitos Pero yo cuento A diferencia de vos Porque apuesto A la puesta del sol Porque soy aquel supuesto Están entre cinco paredes Y nos contaron el siete Porque estoy despierto Solamente que vos sos más sincero Es verdad Yo soy el uno o el último Pero el último puede ser el día de mañana Que será lo primero Debe ser que no puedas hacerlo Tranquilo con esa hazaña Debe ser como tu palabra La conciencia de la real Es algo alterno Te explico el mambo Que estás el séptimo Porque estoy despierto Y vos durmiendo Dale, seguí esperando Los cachetazos están de milas Última De tu lado, tranquilo Como ese úbico Te pareces al músico Dependes del público Para sentirte único Y decís que rapeas Como los metros cúbicos Yo te gané bien con el nivel Y se los abre hasta tus cúbicos ¡Tiempo! ¡Aplausos arriba! ¿Estamos? ¡Fuera la cuenta de tres, dos, uno!